Mi historia comienza en donde yo estaba en mi cuarto, viendo videos de Crao. Ese youtuber me gusta mucho, ya que él juega Roblox al igual que yo. Pues mis favoritos eran de construir ciudades, para mí construir una ciudad es una bonita creatividad, ya que aparte de que construyas todo lo que salga en tu imaginación, muestras tu creatividad a toda la comunidad. No obstante, me decían que estaba bien bonito, y que otro me decían que era una porquería. Pero me fijaba en los comentarios buenos y los malos no les hacía caso. Pero en una noche, me sucedió algo extraño. Pues yo estaba viendo un video sobre ese youtuber Crao, cuando me llegó una notificación de que Crao había subido un nuevo video. Yo me emocioné, le puse la notificación, pero el video empezaba algo extraño, era el perro con la cara seria. Crao empezó a hablar sobre Roblox, pero lo que se me olvidó decir es, que en su fondo era igual a la de su logo del canal, pero Crao decía lo siguiente. Ya estoy cansado de que jueguen Roblox, Roblox es una porquería, además de que sea un asco Roblox, nunca lo voy a volver a jugar en el canal, porque es un juego todo chafa, además de que es una copia de Minecraft y Lego. Pero una pequeña advertencia para todos ustedes, si algún me pide que juegue otra vez Roblox, y me hatean, les juro que estaré en sus peores pesadillas. De pronto, sus ojos eran negros, con pupilas diferentes, uno blanco y uno rojo. Su boca era terrorífica oscura con dientes puntiagudos y delgados. Y su fondo eran de los colores de sus pupilas, además de que algo negro y blanco rodeaba al youtuber. Era espeluznante, y se reía como un payaso diabólico. Luego mi teléfono se apagó de repente, y yo muy asustada no me lo podía creerme lo de que mi teléfono se haya apagado por haber el video de Crao Spee en la noche. Yo no podía dormir ya que me traume de ese video todo feo. A la mañana siguiente me desperté toda asustada, pero decidí mejor ver si el video aún seguía en el canal de Crao Spee. Pero cuando vi en su canal no estaba el video, el cual no les dije nombre del video llamado Nunca Más Jugaré Roblox. Eso me hizo pensar que mejor hubiera dormido en vez de desvelarme, me hubiera dormido. Nunca vean YouTube en la noche, porque si no les pasará lo mismo que a mí. Nunca me hubiera dormido en vez de desvelarme, me hubiera dormido en vez de desvelarme.